¡Muy buenas noticias y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Hardcore Random Lock! Como notarán, no estoy grabando este capítulo exactamente después de la anterior, así que no le he peleado. Solamente vine a curar y saqué a Marisama del equipo y metí a Asuka un poquito porque vamos a necesitar Torvellino aquí y Asuka, por alguna razón, milagrosa, puede aprender toda la SMO. Así que... Shido. Bien Asuka, vas a ser recurrente en la serie, pero no vas a estar en el equipo, ¿vale? Con tan mal set de skills y todo eso... No, 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 ya no te voy a hacer olvidar la SMO, así que vas a hacer. ¿Por qué estoy detrás de acá? Vale, tenemos que ir a la cueva que está detrás, ¿eh? Chicos, ¿qué le iba a decir? Ah, hace rato que no les digo. Muchas gracias a todos siempre. Esto no es la ruta, esto no es la ruta, esto es Pokémon de ruta, porque esto es la ciudad. Hundito. Hundito, ¿eh? Hundito. Vale, voy a intentar atraparlo por... Eh... Los LOLs, ¿eh? Bueno, tiene que... Tiene que capturarse por la Pokéball así sola, si no, no se va a capturar nunca. Uno, dos... Vale. Una vez más vamos a intentar capturarlo, tampoco quiero gastar muchas Pokéballs en él. Una vez más... ¡Que una vez más, digo! ¿En serio? ¡Aprende a huir! Ah, ya no importa. No, tampoco me hacía mucha gracia en Dito, ¿eh? Vale, aquí vamos a Guaridad Dragón, que es otra ruta de captura. Sí, sí, ahora lo permite. Su abuelo, nuestro maestro, también. Puedes entrar. Vale. Guaridad Dragón. Aquí hay nueva ruta, así que también hay captura, ¿eh? Entrenador. Vale, pensaba que era un tipo que me iba a hablar. No pasa nada. Primera pelea del capítulo. Algo les iba a decir, ¿eh? Se me fue, se me fue. Algo tenía en mente que se me... ¡Un bacon! ¡Un bacon! ¡Que tiene ataques de mierda, bacon! Vamos a meterle... Un garrumbria no le va a quitar nada, ¿eh? Vamos a meterle una garrumbria así. ¡Que no le quita nada! Bueno, esto mejor no puede ser. Estos microinfartos, loco. Estos microinfartos son asquerosos. A ver, vamos a agarrar. ¡Víselo! ¡Adiós! Mati subió el 39. ¡Excelente! Ahora me la pena un poco lo que es el subir de niveles, porque ya estamos de cara a la liga, así que... ¡Revivir! ¡Wow! Vamos a estar usando el electric. Bueno, como estaba diciendo, cara, me da lo mismo subir de nivel, porque estoy bastante bien. O sea, ¿en qué nivel están? No están ni siquiera en el 40 y el Pokémon, ¿cierto? No están ni siquiera en el 40, y la liga está en 45, 50. Y cuando vaya de cara a la liga, los Pokémon los voy a dejar en nivel 48. Y ahí voy a entrar a la liga, porque... Para no estar a tope, y tampoco para estar desleveleado, ¿vale? O sea, va a ser como el punto neutro, así. 48, 48 lo voy a dejar a todos. Vale, esa tipa quiere pelear, yo no quiero pelear con ella. ¡Primer Pokémon derrota! ¡Primer Pokémon derrota! ¡Y es nada menos que una mierda de Wormon! Una mierda de Pokémon, chicos, una mierda. O sea, que ni siquiera lo voy a trabar. No me interesa. Ahora, ¿quién hay algún objeto por aquí? Vale, en esa piedra, creo. ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué te digo? Mira, un Aredos tampoco... Me gusta mucho ese Pokémon, ¿eh? Pero no me sirve para el bloque. ¡Más explosión! ¡Vamos! A ver, ¿hay más objetos por aquí? Nada. ¡Uf! Me ha dado un poco la reganta, ¿eh? En el capítulo anterior le grité bastante, ¿eh? Grité bastante. Vale, aquí hay pelea doble. A ver, ¿cuál va a ser mi equipo de pelea doble? Jairo y Mati... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, en serio? ¿Esos sonidos raros? Vamos a ir con Mati... Y con Yasuko. Pelea doble solamente porque quiero ese objeto, ¿vale? Y por lo general, las peleas dobles tienen legendarios, loco. Ratatai Shimin, men. ¿Qué les digo yo? Por lo general, las peleas dobles tienen... Ahí están legendarios. ¡Qué tan culo! ¡Shimin! ¡Shimin! Eh... Vale. Eh... Dobble ataque a Shimin. Debería reventarlo, ¿eh? Y... Le voy a meter... Vuelo también a Shimin, así por el que dirán. Patada Ignia. ¡Uy, sal, muera! No, me jodas. Envenenalo, por favor. Mati. A ver, Mati... Va a ser... Eh... Un G-Impacto al ratado debería matarlo, ¿eh? Me quema, en serio, el hijo de puta. Me quema. Un G-Impacto no me va a matar. ¡Sí que lo mata! ¡Ugh! Ahora lo que me preocupa es que estoy quemado. ¿Me pueden pegar algo? Vamos, Yasuko, por favor, mátalo. Tú tienes... Bueno, no es buen ataque físico, sí. No lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. ¡Bien! Pero lo mata. Lo mata. Eso era todo lo que quería Yasuko. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasuko. Real no recuerdo qué tan buen ataque físico tiene Yasuko, ¿eh? Lo único que recuerdo es que defiende bien físicamente. A ver, vamos a mirar inmediatamente. Yasuko da tost. Eh... Ataque físico. Tiene 82. No tiene una mierda. O sea, simplemente defensa física. Bueno, tampoco. Una mierda... 82, ¿eh? O sea, digo que una mierda comparada con lo que tengo. Pero a ver, vale. Vamos a mirar. Vamos a ir con Tomaso primero. Vamos a recoger el objeto. Elixir máximo. Vale. En la liga de Pokémon me puede servir. Tomaso, observa con excepción lo que ocurre a tu alrededor. Vale. Vamos de aquí. Torbillina, ¿eh? Encantado de verte. No necesitas explicarme por qué has venido. Débora, te envía, ¿verdad? Esa chica siempre dando problemas. Perdón las molestias, pero debo pro... No, en serio, combate inmediatamente y no fui a curar. Solo deberás contestar unas pocas preguntas. Comenzamos. ¿Qué son los Pokémon para ti? ¿Son mis amigos o aliados? Son mis amigos. Son mis amigos, ¿vale? Aunque algunos se me mueren, yo... Yo, yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero mucho. Todos mis amigos. ¿Quién? Ven. Tú eres mi Pokémon en la vida real. Me voy a mostrarles mi Pokémon en la vida real. Ya vengo. Venga, venga. Venga, para acá, hija mía. Ven, ya viene. A ver, este es mi Pokémon en la vida real, miren, ¿eh? Y ya les puede decir... ¿Qué eres para mí? Bueno, este es más que mi amigo, es mi... Es mi familia, ¿vale? Es mi amiga. Saluda a la cámara, ¿qué hará? Creo que ya la habían visto, ¿cierto? ¡Uuuh! Tiene sueño. Vaya a dormir, hija. Vaya. Vaya a dormir. Ella es la... A lo que no sepan, es la segunda al mando del canal, ¿vale? Así, a mí el que un día me pasa algo, ella queda dueña del canal. Vale, ¿qué dijera? ¡Eran mis amigos, ¿cierto? Amigos. Oh, ya entiendo. ¿Qué te ayuda a vencer combates? Estrategia. Criar o trampas. La estrategia. Oh, ya entiendo. Ustedes saben, soy un estratega, ¿eh? Soy un estratega. ¿Contra qué clase de entrenador prefieres luchar? ¿Contra débil? ¿Fuerte? ¿Contra cualquiera? ¿Contra entrenadores fuertes? Oh, porque sin el... Esa es una pregunta. O sea, que pueden decir, ¡Oh, que prefieres pelear con fácil para ganarse! Sí, pero si lo pensamos bien, pelear siempre con gente fácil te acostumbra a ser mediocre, ¿vale? Entonces, siempre termina siendo ya, ok, le voy a dar o sí, ya voy a esto, esto. Pero no, no. Está esa hambre de... De mejorar. Por ejemplo, en los juegos de Gartas pasa eso. En todos los juegos competitivos, todas esas cosas. Siempre es mejor enfrentarse contra la mejor gente para uno mismo mejorar. Eso tómenlo como moraleja de la vida. O una enseñanza, ¿vale? O un consejo, como quieran. Oh, ya entiendo. ¿Qué es lo más importante para mejorar un Pokémon? ¿El afecto, violencia o sabiduría? Yo creo que el afecto, ¿eh? Porque con afecto los animalitos se ponen... Bueno, traslademos el ámbito de afecto... O sea, de Pokémon a animalitos, ¿vale? O sea, por ejemplo, una mascota... Con afecto es mucho mejor que con sabiduría. O sea, no me sirve nada la sabiduría si no la aplico. Y el afecto es lo que ellos entienden. Así que afecto. Oh, ya entiendo. Pokémon fuertes, Pokémon débiles. ¿Cuáles son más importantes? Cualquiera de los dos. Porque puede ser... En este lo que hemos aprendido. Que un Pokémon débil tiene tremendo ataque. Y un Pokémon fuerte tiene mierda de ataque. Así que... ¿Qué es lo que dice el amigo? Pues cualquiera de los dos, amigo. Ya veo. Cuidas mucho de los Pokémon. Es algo... Encomiable. La convicción es lo más importante. Wendy, no pierdas la confianza. La necesitarás en la liga. Y ahora llega Débora, ¿verdad? Llega Débora toda cabrida. Abuela, ¿por qué? Abuela, ¿por qué haces esto? Creo que no hace falta preguntar. Seguro has... Creo que no hace falta preguntar. Seguro has que has fallado, ¿no? ¿Qué? ¿Lo has conseguido? ¿Lo conseguiste? ¿Por qué cambió la palabra? Bueno, pero sí me diga lo mismo. ¡No es posible! ¡Más acá! ¿Estás metiendo? Ni siquiera yo lo he conseguido. Su aprobación. Que leen mal, Woody, ¿por qué? Débora. Débora. Esta persona es admirable en todos los sentidos. Admite la derrota y dale su medalla. ¡Dragón! ¿O debo informar a Lance de esto? Oh, Lance. El... Es el... El... Juzbando de Débora. De acuerdo. ¡De acuerdo! ¡Toma! ¡Esa es la valla de dragón! ¡Vamos, tómala! Hoy día he recibido la medalla de dragón de Débora. La medalla de dragón permite que tus Pokémon puedan usar el movimiento para subir cascadas. Además, todos los Pokémon te reconocerán y obedecerán cualquier orden sin resistar. Débora. Medita cerca de lo que esta persona tiene y a ti te falta. Y se va corriendo, Débora. Hemos roto su orgullo. Por cierto, ¿has oído alguna vez hablar de Lugia? Cuentan que es un Pokémon que habita a los alrededores de las Islas Remolino. Pero bueno, no me hagas mucho caso. Son historias de viejos. Creo que a mí deberían darme un premio. Soy el mejor actor de doblaje de la puta vida, ¿ven? Hago voces de viejo, hago voces de mujer, hago voces... Hago... Hago Mickey Mouse, ¿vale? Hago voces de cabriado, hago todo. ¡Hago todo loco! ¡Contratenme! ¡Soy un buen actor de doblaje! ¡Quiero un trabajo de doblaje! ¡Quiero ser un seiyu! ¡Quiero ser un seiyu! ¡Ayuda! Vale, War Madan. Parece que el agua está llena de War Madan. War Madan con intimidación, ¿en serio? El sonido... El sonido que hacen los Fluffy me da penita. Es como... Es como que grita... ¡Ayuda! ¿Qué me dice Deborah ahora? ¡Chotomate! Siento todo esto. Toma este regalo. Seguro de disculpa, Antonio. MT-59. Esto MT contiene Pulso Dragón. Se llama así porque... Bueno, no tiene importancia. En cualquier caso, es... Es un movimiento muy poderoso. Si no la quieres, no es necesario que la aceptes. ¿Qué ocurre si quieres ir a la liga Pokémon? Puedes volver a Pueblo Primavera y cruzar la Ruta 27 usando Surf. Pero, algo me dice que todavía tienes cosas que hacer por aquí, ¿no? ¡Sé fuerte! Para ti, ahora no permitas nada de ese anime, ¿eh? Vale, nos queda tiempo. Y va... Ahora... Ahora, 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 ahora. Lo que tenemos es... Vale, primero... Esto, esto es lo que... Esto es lo que venía. Esto que venía. No voy a decirlo. Voy a esperar que la historia lo cuente por si fuera. ¡Hola, Wendy! ¿Qué tal estás? ¡He conseguido algo estupendo! Pásame por mi laboratorio si lo quieres. ¡Hasta luego! Bueno, eso es la vez que le pongo a Profesoram porque... Porque... Como recuerdo en el anime, el Profesoram era bastante... Como subnormales, ¿eh? Era como... Se ponía a hablar solo y se le iba... Se le iba bastante la onda, ¿eh? Como a mí cuando empiezo a hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, Dito, ya te maté. Estás muerto, Dito. You're dead to me. Vale, como nos queda tiempo... Y no voy a ir directamente a la liga. Porque aunque tenga las 8 medallas, ya les conté cuál es mi plan. Levelear hasta el nivel 48. Y empezar la liga. Pero... Ah, no, 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 no. Que nos queda la... La... La calle Victoria. Vale, la calle Victoria la vamos a hacer, ¿eh? Pero ahora hay otra cosa más importante que hacer. Eh... Mover. Adiós, Aska. Volverás... Volverás cuando sea necesario. Volverás cuando sea necesario, Aska. Eh... Guardar no me fijé. No me recuerdo si vuelve. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir en busca de Ho-Oh. En busca de Ho-Oh. Así que vamos a usar vuelo. Que tengo vuelo a la hora del día. Venimos acá a Pueblo... Primavera. Profesor... No... ¿Por qué? Profesor... Ehm... Eko. ¡Eko! ¿Por qué siempre digo eco? ¡Ah, Wendy! ¡Evo dejas de sorprenderme, de verdad! ¡Mi investigación está avanzando! ¡Verdad, de tu ayuda! ¡Es mejor normal para el Nuna! ¡Me voy a buscarlo ahí! Vale, vale. ¡No muestro! ¡Como muestro! ¡Escucho! ¡Porque acaba de ver eso normal, profesor Herm! ¡Que te pasa! ¡Profesor Herm! ¡Que te pasa! ¡Ha obtenido la Master Ball! ¡Vale! ¡Todos ya deben estar parados! ¿Qué es esa Master Ball? ¡La Master Ball es la mejor! ¡La Master Ball es el infinito! ¡Que además que Pokémon! ¡Enfoyar! ¿Qué te pasa, profesor Herm? ¿Por qué hablas así? ¡Se le echaron por el Pokémon! ¡Que hable de pego! ¡Que hable de pego! ¡Profesor Herm! ¡Se te murió la mitad del cerebro! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos a ese profesor! ¡Por favor! ¡Además que había hablado de una chica de kimono muy elegante! ¡Me dijeron que te estaban buscando! ¡Wendy! ¡He oído los rubores! ¡Has ido a hablar de la chica de kimono! ¡Qué fuerte! ¡Todo el mundo está hablando de ello! ¡Estoy tan contento de que seamos amigos! Vale, están en la ciudad Iris Así que Ya saben Ya saben lo que significa esto ¡Vamos a volar! ¡Vamos a ir a la chica de kimono! ¿En qué ciudad estaba la chica de kimono? Se me acaba de olvidar Voy a buscarlo Voy a buscarlo No me acuerdo No me acuerdo dónde estaban Oh Sé que tengo que ir a las chicas kimono Para que me den la cosa Y luego Para Lugia O sea Lugia para Oh Porque estamos en el En el En el El ¡Hartocolto! En Ciudad Iris En Ciudad Iris están Y aquí no se nos viene un combate complicado Creo Hay que pelear con las 5 Hay que pelear con las 5 No me recuerdo en qué nivel están Pero Dudo que estén más allá del 40 Es complicado Es complicado Chicos este combate De hecho lo podemos perder Aquí En este combate se puede acabar el Loki Lo digo ya Lo digo ya Lo digo ya Están aquí Lo digo ya En este combate Se puede acabar el puto Loki Se puede acabar el Loki Y no estoy exagerando No estoy exagerando para nada ¿Cuánto habíamos grabado de capítulo? Llevamos 19 minutos Woody Vamos a hacer esto Ahora lo vamos a hacer En el próximo capítulo Llevamos 19 minutos ya No No vamos a alcanzar a hacerlo No vamos a alcanzar a hacer El desafío de las Kimono Girls Son 5 combates seguidos Aunque sea un Pokémon cada una Pero Es un combate que no lo quiero jugar apresurado Porque Porque es denso Es denso O sea es como una mini Mini Elite 4 ¿Vale? O sea Son 5 combates seguidos O sea no puedo curar No puedo hacer nada Así que creo que eso lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Porque creo que incluso dando esta explicación Ya llegan a las 20 minutos Así que Ya llegan a las 20 minutos Así que chicos 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 Este va a ser el capítulo de hoy Conseguimos la medalla Sí Nos hicimos la medalla Tenemos la Master Ball Próximo capítulo Vamos a pelear contra las chicas Kimono Esperemos no perder el bloque ahí Y si peleamos con las chicas Kimono Despertamos a Ho-Oh Atrapamos a Ho-Oh Y nos vamos De camino a la liga Pokémon Miren hasta donde hemos llegado ¿Quién iba a pensar que iba a llegar hasta acá? Yo eh ¿Quién iba a pensar que iba a llegar hasta acá? Yo Y me quedan 13 vidas Y me queda canto Pero ya No me estoy adelantando No me estoy adelantando Porque quién sabe Qué puede pasar aquí Así que nada más chicos Si el capítulo les ha costado Por favor Dejen un like Dejen que no les cuesta nada En serio No entiendo No entiendo Ven el capítulo Comentan Se la flipan Y no dejen likes No dejen likes Dejen like Ya vale El desafío de este capítulo Va a ser que Los likes sean igual a la cantidad de visitas Así Así Un like Una visita Podemos hacer eso Yo creo que sí Ustedes son buenos chicos Así que Un like Una visita Si llegan a nuestra keyboard Obviamente Déjenme like Así que Nada más Ahora sí Si el capítulo te gustó Y lo viste Deja un like Por favor Comparte Suscríbete Deja un comentario Lo de siempre Lo de siempre Nos vemos Y como siempre Hasta la próxima O le pegué a la cámara Así Próxima